¿Qué es un inepto o un mal nacido este juez que hace esto? Yo puedo hablar con la combinación de las dos cosas, se unieron dos cosas. Hace tiempo dije que acá en Argentina existe la pena de muerte. La aplican los jueces cuando liberan asesinos que después, o presuntos asesinos que después van a matar. Pero se unieron dos cosas. Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un lado este degenerado de Wagner y por el otro lado una chica que a las 5 y 20 de la mañana sale sola de un boliche. Se unieron dos cosas que fueron mortales. En ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andarse a la hora por la calle. Pero en ninguna parte del mundo, debes saber mejor Sergio, Sergio Berni, digo, es como un toque de queda. Es terrible lo que ha pasado. Se unieron esas dos cosas. Yo sé que tiene todo el derecho a andar a las 5 de la mañana, a las 6, a la hora que quiera, sola por la calle. Pero es hoy, con la violencia, con la locura que existe, me parece un horror. Pero digo... Independientemente del juez que merece su castigo también. Estoy hablando de si unieron, querés poner tres cosas, tres patas. El juez, un irresponsable, un inepto, probablemente es las dos cosas. Yo creo que más es perverso y además tiene una cosa que evidentemente lo supera, digamos, el garantismo a lo que es la objetividad que tiene que determinar el juez. Pero el hecho es que se una un asesino potencial como era este Wagner con dos violaciones, una tercera que no le pudieron probar por el hermano gemelo, y una chica sola a las 5 de la mañana. ¡Gracias!